Hoyón Perú, el primer portal digital de noticias de la provincia de Hoyón, esta vez visitamos la comunidad campesina de Calpa, ubicado en el distrito de Cochamarca a 6 horas de la ciudad de Guacho, donde sus autoridades y pobladores nos abrieron las puertas para realizar este reportaje, destacando que Calpa es una comunidad solidaria, optimista y que lucha cada día por llevar sus productos a los grandes mercados de Guacho y de Lima. Bienvenidos a Calpa, Calpa, les da la bienvenida. Aquí en la comunidad de Calpa se desarrolla por decir, nosotros somos agricultores, somos ganaderos y nos dedicamos tanto a cultivos, llámese usted maíz. Tenemos dos tipos de variedad de maíz, el maíz amarillo y el maíz blanco. Tenemos, como se puede decir, el melcotón, que es el huayco, después la palta, también la granadilla, después la tuna también. ¿Hace injertos? Sí. ¿De qué plantas hace injertos? Por decir, tenemos plantas así de granadilla, lo ejerzamos con maracuyá. O sea que maracuyá es la planta y la granadilla es la pluma. Va al mercado de Guacho. Tomemos una iniciativa toda la masa comunal para elegirnos a qué distrito pertenecer, ¿no? Y en eso la mayoría pues ganó por una conjunta popular y pues la mayoría ya eligió anexarse al distrito de Amba. Y en esa gestión estamos ahorita y ya estamos ya casi ya a un por ciento de anexarnos al distrito de Amba. Sí, la mayoría ya está ya en el tercer ciclo, ya este año va a ocupar y ojalá que, ¿no? Tengo ahí el futuro, la esperanza, ¿no? Que mi hija pueda lograrlo con un servicio profesional. Con a mi hija Luz, yo les deseo que a mi hija que sigue estudiando, ¿no? Porque el futuro está en sus manos y también yo como padre debo apoyarle las necesidades que ella necesita en cuanto a su educación que ella está forjando, ¿no? Nada más te digo como padre. Gracias. Nosotros desarrollamos la agricultura de pan y llevarlo. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la vainita, el maíz morado, colantado, eso. ¿Y su producto a dónde sale? Nosotros le comercializamos a Lima. Si en realidad nosotros somos agricultores, no es un de cada de la chacra y nuestro producto sacamos al mercado nacional de Lima y comercializamos nuestros productos. Nosotros requeriríamos, ¿no? Asesoría técnica a los agros y también a la municipalidad que nos apoya. ¿A cuál municipalidad? ¿De Cochamarca o de Ámbar la que se van a hacer nuevamente? Este, nosotros mayormente ahorita casi como hemos tomado la decisión en nuestra comunidad, sería Ámbar. Si le damos saludos a este amigo, ya que nos visite a Calpa. Este amor que al final lograrás olvidar, el cambio yo jamás... ¿Qué tiempo se dedica a la palta? Hace unos tres años. Tres años a la palta. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este tipo de injerto con la palta? Ya surgió cuando acá en esta colina quería empezar a plantarlo y ahí ya comenzó a dar y ahora la mayoría están sembrando más palta. ¿Y cuál es el proceso de hacer el injerto? ¿Cómo usted hace? ¿Esta es la raíz de la palta? Este es el patrón. 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 Y ahí ya, una vez que ya ingresa, le dijeron. ¿Cómo es que usted le hace un corte? Pues se le corta la montesa y ya se pone en el centro. ¿Y se lleva de dónde está? Es el que sale de la avenida Esparta. ¿Qué pasa? La planta madura. ¿Qué pasa? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Y usted lo hace crecer? Ya una vez ingresando y ya haces. Y después, por saca, se pone el diálogo ahí. ¿Y ahí es para crecer la planta? Sí, primero se hace coche. ¿Y después? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tiempo demora en crecer el patrón? El patrón demora dos años. Este patrón tiene dos años. Venido a Calpa. Es sozcję a Calpa. Es rica y palta, ¿no? Es de calidad. Está es la variedad de Blanquillo. La que tenemos acá en la avenida Volería. pero mayormente producimos ya aquí es el injarto ya por huayco este es el huayco huayco rojo este es el oído de que ya le ha pagado con el chiquitito y ya con otras grandes agrandado más y el mercado ya pues nos están pagando ahorita 7 soles el 7 soles en la java y con 5 soles de inversión te van a ganar 2 soles no sólo citos para ganarse con esto ya en el mercado no le conviene no nos conviene estamos perdiendo prácticamente que no nos da la cuenta el ministerio de agricultura está haciendo algo el ministerio de cultura sí con sanazas y la mosca de las frutas y ya te ya quedó casi en cero la mosca de las frutas no tenemos y ahora este problema estos problemas sí nos falta porque el clima es que lo vive buen día a ustedes señores periodistas primeramente para saludar a nombre de la comunidad campesina de calpa en especial de lo que es el sector de autodefensa bien así como usted lo está constatando actualmente es nuestro panorama en este mes no de abril como así comúnmente aquí todos los comuneros así común y corriente nos dedicamos en diferentes aspectos por ejemplo en la parte andina de calpa shankijirca este pan guay entonces sectores nos dedicamos a lo que es la siembra de holandao alberja y habas y papas no y con lo que respecta aquí a este lugar de lancha hay naca ya nos dedicamos a la siembra de melocotón huaico no variedad huaico y en lo que es la parte baja de hay naca este producimos también la palma chirimoya un poco eso es lo que es la realidad de nuestro pueblo de este año hemos estado pues este gestionando no para la construcción de una micropresa pueden tener en la región que se llama concuspata no y éste nos ha estancado esa gestión por el motivo de de que la demarcación territorial no llevado por el gobierno regional de lima no ha sido obstáculo para que los alcaldes tanto del distrito de cochamarca en la provincia de ámbar como también de la provincia de hoyo este en este momento no quiere invertir usted se sienten excluidos del gobierno de la provincia de hoyo tanto de la provincia como que el distrito de cochamarca totalmente por ejemplo anualmente si yo voy a adjuntarlo entre el sembrillo de alberja habas con lantao papa en la parte sierra aquí melocotón y en ainaca arcata palta chirimoyo entonces yo estaría haciendo un cálculo anual que aquí en calpe estaría girando aproximadamente un millón a un millón y medio de soles no en cuestión de agricultura producto de la agricultura es muchas gracias amigos a usted gracias por la felicidad nosotros cada 30 realizamos sesiones no este ordinarias que que acordamos dentro de nuestra comunidad asuntos internos y otras atenciones más que hay que gestionar claro en primer lugar doy mis saludos y luego como como autoridad solicitaría no de acuerdo este que las leyes mismo estipula debería darse de cumplimiento todos los apoyos empezando con sus técnicos para poder empezar a técnicamente porque no tenemos asesoramiento de ningún campo recibe el saludo de parte de la comunidad de calpa y también saludo saludos al gobierno al presidente oyanta el presidente de la región javier alvarado y ojalá que nos escuchen lo que se está aclarando en la plena sesión de hoy día 30 de abril de 2013 saludos a bollón perú punto com desde calpa visítanos y y En el diablo. El arpa tiene hueco y como una casa, por eso decido su payuase. A violín, sí, porque en violín toda la vida están tocando cruz. Entonces, el violín, bueno, perdonado de Dios.